Hola, Alberto. Hola, Alberto. ¿Cómo te va? Bien, usted. Bien, bien, bien. Un placer. Para mí también. Vos sabés que todo el video que asiste cuando viniste fue una gran sorpresa por mí. Ah, sí. Lo pasé a diferentes amigos en Argentina y fue un éxito. Te felicito. Muchas gracias. Gracias a usted. Y yo que te felicito por hablar cosas tan interesantes para nosotros, sí. Eso, sí, eso es. Y yo tengo aquí hoy. Mira. Oh, la cuadratura del Cherkio. Sí. Estupendo. Una bela oportunidad para tomar un buen vino. Opa, qué bueno. Qué bueno. Hemos probado, hemos probado vino rico, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. El mismo día tomé las dos botellas que tenía un metálico. Qué fantástico, qué fantástico. Qué lindo momento. Sí, lindo momento. Con aquel chaval Ferrer y la florita. Claro, qué lindo vino. Qué rico vino. Lindo vino, sí. Bueno, vamos a hablar primero de ese proyecto que es fantástico también, ¿no? La cuadratura. La cuadratura. Sí. Bueno, mira, el tema es bastante simple por un lado y complejo, muy complejo por el otro. En el sentido que yo soy, desde siempre tengo una gran pasión por el concepto más importante del vino, que es el terroir. Cuando el vino encuentra en su aroma, en su carácter, en su expresión, identifica una geografía. Te lleva en un lugar específico, ¿no? Y eso, evidentemente, es la pasión por lo cual un vino te engancha totalmente. Pero al mismo tiempo, entonces, para ser un vino de terroir, uno tiene que ser tremendamente disciplinado. Tiene que estar rígidamente, coherentemente, puntuales en todo el proceso para que nadie se pueda perder en el camino, ¿no? Pero al mismo tiempo, tengo una enorme pasión por lo que es la fusión, la mezcla. Yo creo que el metiso arriba a la raza pura. Creo que la mezcla, que la matemática, a veces da número que en la alquimia se supera. Uno más uno puede producir tres, ¿no? en el vino. Claro. Entonces, sumando las dos cosas, he pensado que el terroir es un punto absolutamente de llegada, en el sentido que un productor encuentra una tierra interesante, se da cuenta que esa tierra, ese lugar, esta luz, este clima, tiene un fuerte carácter, planta una gran, una buena uva, trabaja en equilibrio y produce algo que sale del carácter de la uva e identifica el lugar. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es que ese hecho se puede repetir en el tiempo. Entonces, se transforma el terroir no en una interpretación, sino en algo más fuerte de su dueño y de la variedad misma. Eso, que es un punto cuando se llega a repetir ese estándar, uno se disciplina solemnemente a respetar esa expresión, digamos, del diferente terroir. Pero, ¿qué pasa? Que el punto de llegada, para mí, hablamos de 1995, mucho tiempo. Sí, sí, sí. He pensado que podría ser también un punto de salida, de mezcla del terroir. Entonces, no voy mezclando Merlot-Cabernet o Malbec o qué sé yo, o Carmener. Voy mezclando terroir diferente. Entonces, vino que ya tiene un carácter fuerte y que con todo el terroir son compatibles con otro. Hay algunos terroir que se pueden enganchar perfectamente y otros que no. Entonces, fue adentro a mi primer trabajo que era asesorar bodega, caminar a diferentes partes de Italia del mundo, entrenarme mezclando cosas curiosas. Entonces, en principio he mezclado, no sé, una Abruzzo, la región de Abruzzo con Friuli y Toscana y salió el primer viaje de la cuadradura de Cherqui. Y así, todos los años salgo, muy divertido para mí, para mi amigo, para poca gente, que Perón me dio una muy buena química, entrenamiento en esa dirección. Hasta cuando, en los últimos cinco años, he reconocido que la mezcla de Terroir es interesante si se va respetando el mismo horizonte, el mismo paralelo. He descubierto que el paralelo 43, que ya está escrito ahí, el paralelo 43, claro, el paralelo 43, en el fondo, es una línea extraordinaria que tiene que ver con Georgia, Tbilisi, el lavaje de Caqueti, donde nació la vida, y si vamos al otro lado, vamos llegando a Lóredon, donde es la vanguardia del vino de Estados Unidos. Claro, claro. En Italia vamos tocando tres regiones, que son Toscana, Umbria y Marque. Se nota, claro, se nota bien en el mapa que hay atrás. Y en esa línea extraordinaria que va tocando los dos mares, Mediterráneo, el Adriático y el Tirreno, y caminando en esa línea extraordinaria, he encontrado tres uvas, milagrosas, digo yo, milagrosas porque caballo de raza, caballo estupendo, y bien acostumbrado a esa temperatura, a ese nivel de paralelo, que son Sanchovese, Montepulciano y Sagrantino. Esas tres uvas son buenísimas, se co-fermenta juntas en un buen circus en mi bodega que vos conoces, y hace, y hago ese vino. En el 2012, por ejemplo, salió con un porcentaje más alto de Sanchovese. En el 2015, creo que vos tenés el 2015, ¿qué año es el tuyo? Dos mil, dos mil doce. Ah, el 2012 tiene un porcentaje un poco más alto, claro, un poco más alto de Sanchovese. En el 2015 levantamos un poco más el Montepulciano. Entonces, todos los años vamos cambiando, pero adentro de esas tres, esas tres claves, esas tres diferentes variedades. Y me está llamando mucho la atención porque sale un vino muy interesante. Muy bueno, sí. Los tarinos son muy, el mismo acesionado, muy fino, y una granulada, un poco. Y también... El Sanchovese es la acidez, el Montepulciano es la pulpa, ¿no? Es la carne, el Sagrantino es el tanino que le da una persistencia, un fuerte, una fuerte, un grip, se dice, frena un poco el paladar y mantiene un recuerdo del vino largo. La mezcla de Sotres, cada año cambia, evidentemente, la alquimia, me da esa solución. Y creo que es un nuevo diseño, una nueva geometría, una nueva geografía del vino italiano en una línea y no en un área. Entonces, estamos hablando de un horizonte y creo que es un camino interesante. Por eso es un vino rosso de Italia, no es una denominación. Sí. Y eso... Sí. Al lado de la bodega que vos conoces, estoy pensando en un futuro próximo cuando podré, porque es un tema, una inversión que necesita dinero y tiempo. Me gustaría plantar un viñedo redondo que tenga un pedazo de torta, ¿no? Que es Sanchovese, Sagrantino. Ah, interesante. Y tener entonces un IGT, una indicación geográfica típica, que sea un supertaskan, pero hecho con una variedad autóctona. Muy interesante. al final de todo, ese itinerario, ¿no? De estos 20 y más años de cuadratura del círculo, desde Friuli a Puglia, trabajando Piemonte, Véneto, en diferentes lugares, llego al paralelo, pero el futuro último, el último paso, cuando me lo podré permitir, será el viñedo en el baricentro que hay en Montalcino, donde encontraremos ese viñedo redondo que será el círculo del cuadrado, la cuadratura del círculo. Interesante. Muy interesante, sí, y muy bueno el vino. Gracias. Bueno, estamos hablando aquí en español porque es un italiano de Véneto que ha hecho excelentes vinos en Montalcino y que ha trabajado en Argentina y ha hecho el éxito de Achaval Ferrer debe mucho, mucho, mucho a ti, ¿no? Cuenta un poco esa historia que es fantástica, muy linda historia. Sí, bueno, estamos hablando de 1995, que fue una sociedad que se ocupa de cemento en Córdoba que me llama por un plano de factibilidad, por un deferimento impositivo que había en San Juan. Yo aterrizo a Mendoza, me da una camioneta, un 4x4, una brújula, un mapa, un binóculo y me dijeron San Juan está una hora y media al norte. Fue una aventura bellísima. Al lado mío tenía dos compañeros de aventura, que era Santiago Achaval y Manuel Ferrer. Manuel era vicepresidente de la compañía Hércules Minetti de Córdoba de cemento y Santiago era un asesor que venía de la Stanford University que era un experto de finanza. Entonces, de finanza. Entonces, salieron en la camioneta conmigo, subimos empezando. Yo no hablaba castellano, entonces, era todo un, qué sé yo, un... Claro. Ni tampoco un portuñol, era un italiano medio dialecto, veneto, qué sé yo. Pero entendimos bastante con, bueno, paciencia y fue una semana extraordinaria en esta aventura. Yo volví a Italia con mucha esa información, regresé en Argentina una otra vez para que hayan encontrado un viñedo en la zona del Pedernal, la confina con Mendoza, donde hemos podido hacer una micro vinificación en el INTA. Fue una experiencia interesante que terminó con una relación de factibilidad positiva. Pero en ese momento en la compañía de cemento entraron nuevos socios de Suiza, entonces el tema mío terminó en un cajón en un lado, pero salió un problema o no sé sea una oportunidad que Manuel y Santiago se enamoraron un poco de mí, en el sentido del vino. Fue una infección casi como el COVID, ¿viste? dos años después me llamaron diciendo Roberto hay un mostrador de aerolíneas, hay un ticket para vos, Tomás vuela pronto que te esperamos en Mendoza. Aterricé en Mendoza y estuvimos en Valle Ujo en Tupungato porque compraron un pedazo de tierra. Ahí pensamos soñando qué plantar, qué hacer y con el mismo 4x4, la misma brújula, el mismo binóculo y un otro mapa, me fui explorando los viñedos antiguos, las zonas más extremas de Mendoza, encontrando un viñedo abandonado que nadie confiaba en eso y que tres años después Wine Spectator declaró como el vino que nació de ese viñedo como lo más rico de la historia de Latinoamérica. ¡Wow! Fue un éxito fantástico. ¿Y cómo encontró ese viñedo? Te cuento una historia bellísima. A veces hay respuesta adentro observando. Yo antes de dedicarme al vino mi gran pasión 30 kilos y 30 años atrás era la montaña. Yo escalaba montaña, era un me encantaba la montaña. Y montaña hay que aprender mucho a observar, hay que estar muy atento a lo que pasa, ¿no? El clima, la luz, el viento, el pácaro, qué sé yo, cualquier cosa que parece normal, en verdad, tiene muchas veces algunos, nasconde algunos señales importantes. y yo me he dedicado al vino con esa misma escuela, la de observar, hacer mucha atención a detalles, a pequeñas cosas. Y fue mi gran fortuna, mi gran éxito en ese sentido. En el caso de la Argentina, por ejemplo, me di cuenta de una cosa que cuando cuento es bastante emocionante, casi comomente, que cuando llegaron los italianos ahí 150 años atrás, la primera cosa que hacían, aterrizaban, llegaban con el barco en la boca, le daban un pasaporte argentino, un mapa con marcado un pedazo de tierra que era un regalo que el Estado argentino le daba a los inmigrantes. Ah, era un regalo, tenía eso. Era un regalo, un regalo. Pero la gente se iba, por ejemplo, en el caso de Mendoza, encontrando ese campo, la primera cosa que hacía marcaba el layout, como se dice, el confine de la propiedad, hacía una casa de adobe, ¿sabes qué son de adobe, no? Una casa de borro, no de cimento, de barro, de barro y crudo, ¿no? Un techo de chapas y armaba una casa mínima y la primera cosa, el primer capricho que hacían cuando salían de esa idea, de esas necesidades, era plantar el árbol de casa. Entonces, ¿qué significa? Que después de 150 años con el binóculo, mirando todos los campos donde había viñedos, era interesante observar cómo lo que tenía una palma evidentemente era del sur de Italia, lo que tenía una castaña era del norte, lo que tenía una nuez era del norte, ¿entendés? Entonces, lo que interesaba a mí era encontrar una cultura italiana del norte porque por una calidad de manejo y una atención a la planta, una cultura, digamos, mucho más cerca de lo que me interesaba a mí. Entonces, ¿cómo encontrar este viñedo? Buscando desde lejos con el binóculo buscando castaño y pino. Caminando donde la calle terminó, pero se veía lejos ese pino, ese castaño, estaba al lado mío había un compañero de aventura que era Diego Rosso y le dice a Diego Diego, seguimos adelante, no, pero la calle termina, vamos adelante, se transforma en un sentero, caminamos, caminamos al lado del río, caminamos, caminamos, hasta cuando me di cuenta que había un viñedo nascondido del pasto, había la yerba más alta de la viña misma y entré en ese viñedo y encontré plantas antiguas con aracimo con grano chiquitito con un gusto tremendo porque era en marzo entonces era momento de la vendimia y yo me di cuenta que era un viñedo con una personalidad un carácter increíble sopravivido porque era abandonado era sopravivido al desierto porque podía respirar un poco de la breza húmeda que del río del lado entonces a la noche cuando había un poco de viento en la humedad del río ibas dándoles un mínimo de fresco al viñedo que respiraba y se hidrataba con la hoja no con la raíz sino con la hoja era como una planta grasa que tenía un metabolismo solo aéreo y fue una cosa increíble después entrando adentro encontré castaños hay castaños que tienen un diámetro de 3 metros necesitas como 4 personas para abrazarlo el castaño dentro de los vientos dentro de los vientos hay una cosa increíble que poca gente sabe es que la planta cualquier planta sea no puede cruzar con la raíz de la planta al lado la planta produce bajo tierra alguna toxina por la cual cuando la raíz se va acercando encuentra la toxina del otro el último camino que tiene que hacer es ir abajo es por eso que en la viticultura moderna se planta mucha planta por hectárea porque cuando la alfombra es el suelo el suelo del viñedo el suelo útil no fértil está totalmente ocupado el único otro camino es bajar en profundidad es encontrar el subsuelo que pasa entonces que hay plantas que son más tóxicas de otras para el castaño y la vid son enemigos tremendos entonces te hago toda esa gran premisa para explicarte bien cuál fue la sorpresa que había que había castaño de ese diámetro de 3 metros de diámetro con una planta de malveca al lado al lado y es imposible esa cosa es verdaderamente imposible si uno planta una vida al lado de un castaño tiene que estar por lo menos a 20 25 metros de lejos y sabe por qué las dos plantas han podido convivir en la misma manera porque la plantaron al mismo día entonces la raíz de la vida al mismo como la de la castaño se encontró su espacio posible de vida no ha podido expandirse mucho pero ha podido vivir al lado del castaño entonces imagínate yo yo caminando encuentro este viñedo abandonado probo una uva increíble veo ese castaño enorme me doy cuenta que esta viña ha tenido que sobrevivir al lado de un enemigo invadente exagerado el desierto ha tenido mil enemigos y probando la uva yo me acuerdo llamé Santiago a Chávez en este momento y digo Santiago bueno le he hecho una pregunta vos confías en mí que me puede decir por teléfono claro que sí hermano sí sí entonces entonces compramos esa viña él la compró porque ya le mandó una cuota por 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 parar a la operación y cuando vino quince días después lo llevé al campo no lo podía creer me dijo Roberto me dijo cosas de mi madre que no puedo repetir pero me dijo Roberto es barato es barato es barato pero no se puede tirar dinero de la ventana bueno la serie de ese viñedo es que cortando las uñas del viñedo porque hemos tenido un trabajo verdaderamente con una atención un cuidado tremendo le hemos levantado el espíritu de la cabeza y ha producido una uva el tercer año que nos dio el 99 punto Parker que para nosotros era y en la época que en Argentina no era muy fácil de tener esa puntada claro a Chaval Ferrer en el fondo ahora hay muchísimo vino rico todos los días hay un vino hay un nuevo vino rico en Argentina ha crecido mucho la calidad y mucho fue por mérito de Michel Roland que armó una 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 gran como puedes decir no tanto un negocio cuanto una cultura de la calidad que levantó la Argentina muy alto y después alguna experiencia diferente ¿no? Succardi Catena por supuesto pero Michel Roland fue lo que dio el input el empuje ¿no? por ese grande cambio pero si tengo que sin presunción si tengo que pensar cuál fue el un momento interesante que lo que he podido aportar yo en Argentina fue que en ese momento que la Argentina observaba el vino y su negocio imitando en alguna manera Napa Valley California y observando el bueno no es un primo sino un medio enemigo chileno de otro lado de la montaña porque sabés entre Chile y Argentina hay siempre complicaciones claro pero la producción del vino argentino en ese momento era un vino de gran tamaño gran color gran estructura pero tenía sobre todo una fuerte estética no tenía personalidad identidad ¿no? digo que el proyecto de Chaval Ferrer si algo dejó a todo el mundo fue una vuelta de boya porque dio digamos la posibilidad a muchos productores de entender que en Mendoza no hay solo una buena tierra un gran clima y una buenísima uva sino hay una sola palabra hay terroir hay una identidad tan fuerte que el vino que la uva mortifica su propia expresión para explicar de manera correcta profunda el lugar el lugar específico y lo de Altamira fue un gran éxito de ahí para para ver si fuera era un caso único hemos intentado dos otros dos cru uno en la zona de Medrano y otro en la zona de Pedriel en el departamento de Agrel en Lucán de Cuyo encontrando dos viñedos viejos y entrenándolo y elevándolo exactamente como lo de Altamira la única diferencia la única diferencia fue que los dos que los dos que los diferentes vinos dio una identidad un carácter totalmente diferente y eso lo confirmó no solo que Altamira era un grande vino sino que había otro Altamira otro grande terroir que había que explorar todo a un suelo morenico un suelo aluvional que venía de la montaña del glacero y de ahí las plantas antiguas el pie franco la ceniza un montón de elementos el clima seco una luz infernal dio empujó en la dirección del carácter de identidad un nuevo mensaje por Argentina entonces Altamira ha hecho muy buen vino pero se tiene un mérito que abrió un camino empujó muchos productores a reconocer no solo a intentar no solo de encontrar en su propio proyecto calidad si no identidad profundidad terroir terroir una palabra el viejo mundo y el nuevo mundo digamos sí bueno tenemos dos preguntas aquí que destacé primero voy a hablar un poco en portugués a Gilson usted habló sobre el sagrantino en Argentina no, no es es un vino que él hace un proyecto nuevo de Roberto Cipresso que él hace un vino con uvas de tres regiones de Italia y que tiene sagrantino que usted ya comenzó a asistir ya se ha hablado de eso primero Roberto ¿dónde está Montequieto Cuvillé de los Andes para Roberto es precordillera o cordillera y Didu Russo pregunta que es un periodista muy importante aquí en Brasil ¿o qué conoces del vino uruguayo? ¿se conoce algo? usted que trabaja en varios sitios del mundo esas dos preguntas ahora empezamos con vino uruguayo sí hay vino muy interesante en Uruguay bueno la variedad clave tan reconocida hasta ahora pero vos sabés que yo siempre pienso por el tema que la montaña no es tan extrema como la cordillera y porque hay una cercanía al océano que es un océano frío ¿no? en Puntaleste uno se baña pero le cuesta bañarse no es como claro hay un agua bien fría entonces hay una brisa marina fresca que le da una buena amplitud térmica creo que el futuro de Uruguay personalmente creo que tendrá gran satisfacción cuando presentará al mercado algunos vinos de uva blanca yo creo yo intentaría muchísimo vista la experiencia el éxito encontrados en el Medi de Francia creo que interesante sería Bionier Marsan Roussana esas tres uvas del Mediterráneo que creo que en Uruguay podría ser un momento de gran novedades y la otra pregunta ¿cómo era? que no entendí perdón sí ¿dónde está Montequieto Cuvelet de los Andes para ustedes ¿Prea Cordillera o Cordillera? Cuvelet de los Andes no Cuvelet de los Andes creo que sea en la Cordillera porque estamos en un área estamos en Valle Ujo creo ¿no? sí sí y más en la precordillera creo que hasta ahora plantó solo estamos hablando de Mendoza plantó solo Mater Vini en precordillera porque todo lo digamos la dirección de muchos productores argentinos sigue siendo se desarrolló muchísimo el Tamira la inversión que ha hecho el gran Seba Zucardi con su bodega observatorio digo yo bueno bodega bellísima abrió digamos y conquistó la atención de muchos otros productores en esta dirección pero aparte la primera zona la de Agarelo Pedriel Vistalba Maipú esta zona donde seguimos produciendo muchos vinos en Valle Ujo Tupungato por supuesto Vistaflor hasta 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 la consulta y todo esta zona es toda la cordillera de los Santos que es una montaña es una tierra que tiene la belleza de 30 millones de años con Mater Vini estamos intentando un proyecto por lo cual somos perdidamente enamorados que en la precordillera en el departamento de las Heras a 1700 metros de altura en fronte al aeropuerto mirando en alto hemos encontrado una tierra interesante donde hemos plantado un viñedo que hemos llamado justamente Piedra Vieja porque adaptando la la planta a la tierra que lo hemos hecho como normalmente se hace se levanta el suelo se ablanda el suelo para 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 plantar el viñedo hemos hecho el contrario hemos dejado el suelo exactamente como estaba y hemos plantado una planta acá una planta allá a un vaso con un con un palo de hierro de hierro oxidado y y no costó muchísimo producir algo ahí pero ahora este año en particular tenemos 3000 botellas caminando es un viñedo increíble el tema de la precordillera nos lleva desde 30 millones de años desde la cordillera a 300 400 millones de años que parecen significante al lado de la concagua pero es mucho más vieja de la concagua misma entonces había el mar un tiempo ahí piensas tú no había el mar hemos encontrado algunos fósiles de concha bellísimo que no convenció fue verdaderamente emocionante he visto eso en Zucardi también tiene unos fósiles de mar en Valle de Uco también entonces el tema de la precordillera nos está enganchando mucho el motivo por lo cual empezamos a explorar la precordillera en Mendoza porque cuando viajamos en el 2002 todos juntos al tiempo de Achaval Ferrer en Salta en la zona de Cafayate hemos encontrado ahí un carácter extraordinario del vino por la altura por la intensidad de luz y por la tierra que es autóctona la tierra madre la Pachamama ¿no? por eso que la precordillera encontramos algunos vinos verdaderamente increíbles en ese sentido hemos podido conocer productores conocer muchas uvas probando muchos vinos de diferentes añadas y volvemos a Mendoza con el deseo de encontrar adentro de Mendoza una tierra parecida y la precordillera fue un descubrimiento y ahora lo vino que estamos haciendo en precordillera tiene muchas cosas en temas de frescura de vibración de sal esta sensación verdaderamente vibrada que tiene el paladar te acuerda te lleva bastante más al norte es muy interesante cuando hablamos en Italia me ha dicho que Argentina ha sido ese proyecto de Achaval Ferrer ha sido muy importante en tu vida ¿no? porque había hecho un gran vino en Montalcino un grandísimo vino pero mucha gente podría pensar que eso era una casualidad no bueno sí 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 no 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 yo he empezado a hacer vino en el año 1987 bastante tiempos atrás y he tenido bueno he vivido un momento de gloria porque me he dedicado al vino un momento que en Italia estaba viviendo el momento más crítico creo yo de la historia de la etnología italiana que era el escándalo y la crisis del metanolo hay gente que murió envelenada del vino una cosa terrible el sentido del vino era tan bajo que fue suficiente una atención un cariño ¿no? en el vino para para mostrarse fue el momento del gran renacimiento del vino italiano yo estuve ahí puntual en el momento justo en el lugar justo entré en Montalcino trabajando por un gran productor de vino yo estaba estudiando en Trento hacia Miquel Aladige y de ahí toqué dos tres diferentes bodegas que ha tenido éxito y ahí fue fácil después dedicarme a un proyecto en Montalcino pero empezando asesorando muchas cosas tenía solo 24 años era un joven y he aprendido mucho en el mismo tiempo que hacía mi trabajo he podido hacer vinos importantes en Toscana en Friuli en Apulia en Abruzzo vino que ha reconocido con un gran éxito pero a veces sí la gran pregunta era ¿cuál será la será posible repetir este gran éxito también afuera? entonces entrando en Argentina la primera la primera pregunta la reflexión fue o es un gran éxito o es un enorme fracaso fue un gran éxito en Argentina fue suficiente en el fondo hacer tesoro de todo lo que era la experiencia vivida en el viejo mundo aplicando la regla del viejo mundo en el nuevo mundo porque la tensión al terroir los detalles trabajando con un concepto diferente en el sentido que por ejemplo te hago un ejemplo técnico la tensión por un productor que quiere con el vino producir muchas frutas ¿no? que está dentro del negocio digamos del estereotipo estereotipo americano ¿no? fruta color fermenta a una temperatura bien controlada porque muchos de los perfumes muchos de los aromas son termolábiles o sea con la temperatura se pierden pero son siempre elementos que tienen que ver con las uvas con la variedad entonces por algún lado si yo quiero hacer vino de terroir quiero que el vino no hable de la uva si no hable del lugar entonces trabajando con oxidación con mucho oxígeno y temperatura alta se pierde algún aroma primario alguna frambuesa frutilla esa nota fresca ¿no? pero ya en juventud el vino se presenta con nota de graffiti de turba de tabaco de humus de tierra mojada de bosque que son elementos que identificas a una profundidad y una tensión diferente eso fue una cosa mucho más complexidad el vino claro eso fue una cosa que era completamente fuera de la visión digamos enológica del nuevo mundo porque el nuevo mundo hay para ser un vino hollywoodiano o sea estético hay que encontrar todos los elementos mucho más ingredientes que sea que impacte ¿no? que déjame una gran complejidad en temas aromáticos en el caso del viejo mundo no es así lo importante es que el vino te permita a la ciega de saber si estamos en la montaña o en el sierro si estamos en la tierra calcárea o ácida si hay arena o caliza ¿entendés? si estamos cerca del mar o lejos esa cosa en una copa que donde la expresión la de la uva es imposible llegar ¿no? a menos que a menos que no pase 20 años de botella eso es lo que pasa normalmente cuando los vinos que de variedad todos los aromas primarios secundarios en el tiempo evolucionando el vino se pierde la grande sorpresa que a veces se abre una botella de un Merlot un Cabernet un Malbec que en juventud era un vino solo interesante que se encuentra un vino extraordinario en algunos casos porque mucho del elemento que tiene que ver con la uva se perdió en el camino ¿no? entonces apareció lo que había atrás bien escondido mascarado de la variedad misma porque el tema que fuerte contradicción Beto es que mucha gente habla de terroir y de variedad o de terroir o de variedad se notó una uva muy presente el Malbec lo reconozco fuertemente significa que me encuentro en un terroir débil si el terroir es fuerte a veces no soy capaz de reconocer la uva porque la expresión del vino es tan fuerte identifica tan fuertemente el lugar el clima la altura etcétera que la variedad es como un actor dramático desaparece para es como Johnny Depp que puede hacer seis películas con seis personajes totalmente diferentes uno lejos del otro la plasticidad del actor en ese caso en la uva entonces cuando hablamos de terroir es un mundo aparte es mi pasión es mi y esa esa pasión usted trabaja en muchos lugares del mundo incluso aquí en Brasil con esos vinos de Galvão Bueno yo personalmente probé ánima ánima ah probaste ánima sí es un gran vino es un gran vino muy gran vino tú has probado el 2015 pero el 2018 que se embotellará en esas próximas próximas semanas es un vino que sorprendió me sorprendió mucho a mí también ¿ah sí? viste cuando es interesante cuando hay un resultado arriba a tu expectativa ¿sabes por qué? hemos hecho una una experiencia interesante cuando estuve en Brasil la primera vez aparte que yo casi no sabía que en Brasil se hacía vino porque uno piensa en Brasil y piensa clima caliente clima tropical río de janeiro esta cosa y no vento gonzález espumante esa cosa pero digamos grande vino me parecía verdaderamente imposible entonces ¿qué pasó? que hemos probado hacer un análisis yo he probado hacer un análisis bastante simple sumando lo que era el punto de fuerza de debilidad del terroir de Bella Vista lo que se encuentra en Campaña Gaucha a Bagé a Candiota cerca de Pelotas al sur a 30 kilómetros del confine con Uruguay hay un lindo suelo bastante fértil hay un elemento de hierro muy presente hay una buena vegetación hay un clima interesante hay un momento al año donde se ve puede nevar una hora y media no te digo mucho más pero puede llegar a nevar un momento hay una influencia interesante que viene como brisa del océano del frío del mar pero el elemento terrible dramático de este lugar es la luz la intensidad luminosa que tiene la Campaña Gaucha yo no la he encontrado en ningún otro lado del mundo una luz extraordinaria ¿y qué hemos hecho? para ver hasta dónde se podía llegar hemos comprado y convencido Galvao que me miraba diciendo yo confío pero me pareces un loco porque lo convencí a comprar un rollo un gran rollo de tecido no tecido que es una textura artificial blanca y hemos hecho una parte de 12 hileras de Merló haciéndole ahora no te puedo mostrar foto porque no la tengo acá pero te la mandaré te la enviaré haciendo como el suelo blanco blanco de ese tecido para reflejar el suelo el sol porque la intensidad luminosa se podía reflejar y doblar ¿no? entonces ya una luz enorme con ese tema del tecido blanco se aumentaba el proceso de luminosidad y la luz es la que aporta aparte algún aspecto atados a los polifenoles a los antocianos cuando se abroncea la uva de una manera diferente muy fuerte cuando hay una irradiación directa violenta siempre en el vino se encuentran algunas pequeñas sensaciones casi casi de casca de naranjas que tiene que ver con la altura o con mucha luz y por un lado y por otro hemos el test fue la de ver cómo se portaba la planta porque tanta luz acelera también el proceso metabólico la planta corre más rápida acelera mucho entonces hemos hecho algunas análisis interesantes observando el ácido málico observando el extracto seco diferentes análisis para ver dónde había el tecido dónde no había el tecido hemos descubierto que ese efecto luminoso doble le dio al Merlot un carácter interesante por eso salió ánima el primer test en el 2015 que has probado tú era un par de hilera mezclada con otros viste el resultado del test del 2015 con el 2018 hemos hecho mucho más y todo el 2018 tiene un Merlot que tiene que ver con ese suelo digamos que por unos 70 días 80 días tiene ese tecido esa alfombra blancos para reflejar la luz y darle un carácter diferente es un Merlot extraordinario si tengo que puntuarlo yo es un Merlot que vale 96 97 puntos y te digo que para Brasil es verdaderamente un éxito por lo que he probado entonces me dio muchísima satisfacción y viste viste qué significa la montaña la capacidad de observar era una cosa que estaba ahí para todos pero había que había que notarla notar que la luz es fuerte y lo que una pregunta de Ditu también de nuevo de periodista aquí brasileño ¿o qué piensas que hacen falta los vinos brasileños? bueno primero creo yo que necesita confianza la parte del brasileño mismo porque yo todo el brasileño que he conocido nadie me habla bien del vino verdad 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 entonces los productores que hacen vinos en Brasil encuentran adentro a su potencial cliente una gran difidencia una gran forma muy crítica entonces espero que el primer el primer paso es segundo paso siempre desde un punto de vista del público hay que educar un poco el consumidor brasileño al vino porque hay un consumo muy bajo la cultura el crecimiento el bienestar que tiene el Brasil como como en todo el mundo ve paralelo el crecimiento del vino entonces es un proceso inesorable el crecimiento del vino pero es importante que el crecimiento del vino sea armado con gente capaz de explicarlo bien el vino de darle un sentido no solo como estatus símbolo sino culturalmente con la cultura eso de un punto de vista del público del escenario del futuro pero el Brasil tiene una condamna al éxito en el sentido que automáticamente crecerá la demanda entonces se llegará absolutamente a reconocer el producto brasileño con otro espíritu porque habrá una demanda mucho más alta por lo que pienso yo en Brasil de un punto de vista técnico y de vino creo que una de las zonas que a mí me da mucha curiosidad es San Joaquín la zona de 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 altura sí Santa Catarina Santa Catarina donde hay plantaciones de manzana donde donde nieva donde hay niebla también hay algún problema de humedad al mismo tiempo pero en unas zonas que parece parece casi Piemonte te diría hay buenos y no y ahí intentaría desarrollar un proyecto un poco más interesante culturalmente interesante pero la lo que haría también cercaría intentaría de enganchar bien el Portugal porque entre Portugal aparte del idioma entre Portugal y Brasil hay una una línea muy fuerte sí muy fuerte en Portugal aparte de la turiga nacional aparte de digamos el vino verde etcétera los dos o tres variedad clásica tiene una colección de variedades extraordinarias medio olvidadas unas escondidas en un vallecito que no son en Douro son la zona un poco más al norte en dirección del país vasco y habría que recoger un poco toda esa variedad de Portugal para hacer una colonia portuguesa de las variedades antiguas en Brasil y para que Brasil pueda vivir un nuevo momento empezando de algo que tiene una historia de muchos años de 500 600 años de la historia de Cristóbal Colón etcétera etcétera y después intentaría encontrar el lugar donde la viticultura es un poco más complicada donde hay el suelo un poco más duro donde hay una altura un poco más importante ¿qué crees que hay ese lugar? creo que la zona de San Joaquín la creo interesante o si no averiguar dónde estoy yo en la campaña gaucha encontrando lugares todavía que tengan una influencia un poco más fuerte del océano del frío del mar eso también ahora hace muchos vinos aquí invierten la cosecha son vinos de invierno eso sale bien aquí en San Pablo en Minas Gerais hay muchos que están haciendo así pero me cuenta un poco cuando llegó a la Serra Gaucha toda la gente es de Véneto y tú eres de Véneto eso es muy interesante una historia increíble porque yo trabajando con Galvao he encontrado y he trabajado con Miolo Miolo es una bodega en Vento González que tiene una historia que tiene que ver con una ciudad que está cerca de donde soy nacido yo yo soy nacido a Basano de Grappa cerca a Campo San Piero la familia Miolo nació no sé cuántos años atrás entonces conocí Miolo y yo hablo español y tampoco perfectamente la pregunta era cómo puedo hablar con esta gente en portugués el portuñol era insuficiente todavía entonces entrando ahí encontré gente de la bodega que me hablaba en mi dialecto véneto y no lo podía creer en tu dialecto qué lindo eso en tu dialecto arcaico sí que me hablaba en dialecto y yo no lo podía creer tanto que me 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 volví a casa entusiasmado de eso hablé también con la gente de Bassan de Grappa y he podido hacer una conferencia en dialecto véneto hablando de vinos fue una cosa increíble he conocido Miolo la cosa más linda he conocido Miolo Betania se llama una una chica sommelier que trabaja que era en el punto venta de la bodega que me dice ah yo soy de Nova Bassano ¿cómo Nova Bassano? sí yo soy mi papá es intendente de Nova Bassano Nova Bassano existe tengo que ir existe Bassano Bassano en Brasil entonces el domingo estuve en Nova Bassano y fue una emoción aparte de un domingo en el domingo solo el domingo hay una una radio local que transmite en idioma italiano justamente en ese idioma entonces viajando en esa auto el domingo me sintonizo en esta radio y me parecía de ser en Italia entro en Nova Bassano encuentro la estación de servicio que se llama Bressan el carnicero que se llama Schiavon todos los apellidos de mi gente de tu tierra me voy en la municipalidad y encuentro el intendente que me está esperando con la banda tocando fue una cosa increíble una emoción fuerte Bassano nunca pensaba nunca pensaba eso en Brasil no, no, no sabía fue una gran sorpresa es que lindo es que divertido es divertido bueno estamos casi en final quería saber en cuántos países estabas ahora ahora trabajo en España en Mallorca estoy trabajando en Perú en Cusco a 3.600 metros de altura y son buenos niños todavía tenemos viñedos y hacemos la primera vendimia en junio ahora en poco tiempo la primera test un poco la hacemos y estamos empezando después tengo un proyecto interesante en Mallorca en Mendoza con Matervini con Matervini ese es muy grande ese vino es muy grande muy grande interesante después a Capayate trabajo con los Domingos Molinas con Rafael Domingo hago un vino con él que se llama Pachamama después tengo un proyecto interesante en Estados Unidos en Estados Unidos en la zona de dos proyectos interesantes uno en la zona de Santa Cruz Mountain que sería cerca de San Francisco en la valla de Santa Cruz y un otro un poco más abajo que hay en Santa Bárbara con Jim Clendenen o Bon Clima a Santa Bárbara estamos haciendo un vino interesante por un proyecto atados con con el vino de la luz de la de Mendoza pero después tengo un proyecto que tenía que salir en septiembre ahora no sé con el COVID si la cosa frenará o seguirá adelante en Georgia en Armenia que son dos tierras que yo adoro y que me encantaría muchísimo desarrollar en el futuro ya he producido un vino ahí pero hacer una cosa con puntualidad me interesa mucho donde en la Anatolia donde empiezo todos mis tiempos Brasil con Galvão Bueno también en Italia tengo diferentes proyectos en mi bodega que es un gran incubador que tiene adentro 15 bodegas en mi bodega que están tomando forma para una startup en el principio del proyecto y con Galvão Bueno es Galvão Bueno es una estrella aquí en Brasil es fácil trabajar con ellos o no tanto ahora fala mucho de Galvão fala fala mucho no Galvão no con Galvão hay una muy buena afinidad tenemos muchas cosas en común hay una amistad verdadera con él es fácil trabajar en el sentido que evidentemente me deja me deja trabajar con máxima libertad y aprende y aprende mucho pero es muy mucho más presente en el en la relación pública dedicado a eso y cuando empieza a hablar de vino con el mundo hay solo hay sentido único habla solo de él pero interesante una persona genuina un gran tipo sé que hay la mitad de Brasil que lo ama la otra mitad que lo odia como toda la persona popular conocida a mí me gusta mucho de él como en su trabajo es muy bueno sí muy interesante pero te digo encuentro encuentro Galvão una persona verdaderamente genuina e íntimamente cuando somos nosotros dos solo hablando de la vida etc una persona que tiene también un espíritu un perfil mucho más bajo de como parece porque es una persona que desde Ayrton Sen hasta KK desde el calcio del fútbol a Fórmula 1 desde tanto tiempo hasta ahora ha tenido ha viajado el mundo no sé cuántas veces largo en ancho tiene un perfil evidentemente en fronte a una televisión alto pero después íntimamente entre amigos es una persona muy divertida también nos queremos muchos muy bien roberto ha sido un gran placer un honor hablar con usted para mí también seguimos seguimos en contacto cuando viajo a Brasil te llamo y nos cruzaremos porque tengo que ir a encontrar Alex Sattala que he conocido este año en Miami y me le he prometido que el próximo viaje a San Pablo haga un desvío para saludarlo sí tiene que tiene que venir para comer en Alex Sattala y sí también una persona muy buena bueno roberto es un honor de verdad muchas gracias un abrazo a todos los que han participado he visto mucha gente que conozco también qué lindo lindo momento pasaron muchas personas ok muchísimas gracias un abrazo Beto chao 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 obrigado a todos ahí gente un abrazo chao chao